Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, ayer me lo tuve que tomar de descanso, porque es que de verdad, después de todo el apogeo que ha sido este fin de semana, había que descansar un poquito, pero para venir con fuerzas para, bueno, pues ver lo que nos han traído, ya sabéis, ¿no? FIA, Aranco, bueno, nuestro favoritísimo Power Ranking, ¿no? Como estáis viendo ahí, en primera posición tenemos a Sergio Pérez, gracias a Dios, 9.2, Verstappen con un 9, Fernando 8.8, Russell 8.2, Ocon y Magnus en empatados en la quinta posición con un 8, séptimo puesto para Lance Stroll con un 7.6, Leclerc octavo 7.4 y por la última posición un doble empate por esa novena posición para Hamilton y para Jukis, uno de ambos con un 7.2. La verdad es que creo que va a ser de los poquitos, ojalá y no, pero de los poquitos Power Ranking que sinceramente me gusta mucho verlos, ¿no? Y que me parece también bastante bien, aunque bueno, me está faltando por supuesto como siempre Carlos Sainz, ¿no? Me parece acojonante que Carlos le saque prácticamente el triple de puntos a Leclerc y que Leclerc sí que esté aquí y que Carlos no esté, ¿no? Entiendo la remontada, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Para ir en orden, bueno, pues como veis, ¿no? Sergio Pérez en primera posición, ¿qué te voy a contar? Realmente lo único que le hubiese faltado a Sergio Pérez para tener un 9.5 o un 10, seguramente que hubiese sido haber terminado el gran premio con la vuelta rápida en su bolsillo, ¿no? Pero bueno, como al final Verstappen se la arrebató, pues yo creo que es por eso, ¿no? Por lo que le han puesto un 9.2, pero que de todas formas estoy, vamos, encantadísimo con esa primera posición y es que sinceramente creo que es así, o sea, creo que no hay nadie que se merezca ese primer puesto a no ser que seas o que te llames Sergio Pérez, ¿no? Así que este vídeo por parte de Sergio sinceramente va a estar bastante tranquilito porque, oye, si en un momento lo hacen bien las cosas, pues a tomar por culo, no se habla de eso, ¿no? Vamos a ir al siguiente, Max Verstappen en segunda posición, bueno, como veis, ¿no? Los tres primeros, ¿qué coño? Los cuatro primeros están ordenados en el mismo orden que, pues, bueno, terminó el gran premio, ¿vale? Porque sí, después de que al final revirtiese la decisión de Fernando y no sé qué, no sé cuánto, al final ya sabéis, ¿no? Que le dieron el trofeo que cogió, que después se lo dio a Russell, que después se lo voy a devolver, después han estado con la coña en Twitter, bueno, en los cuatro primeros, como os digo, es el mismo orden que acabó el gran premio, Verstappen en segunda posición, a Verstappen lo que más le ha lastrado este fin de semana, como ya sabemos, ¿no? Es el tema de que, bueno, tuvo ese problema, esa falla mecánica durante la quali, en la Q2 en concreto, al inicio de esta, que es por eso tampoco, por lo que ni siquiera pudo registrar un mejor registro porque no tuvo ni tiempo, si eso le llega a ocurrir quizás al final de la Q2 a lo mejor se puede meter en Q3 y se hubiese quedado ahí, ¿no? Pero, bueno, ya hubiese partido desde la décima posición como mínimo, ¿no? No desde el décimo quinto lugar que, bueno, que tuvo que partir el domingo, el domingo hizo toda la remontada, como ya muy bien lo sabéis, hasta que llegó al punto de Sergio Pérez en el cual ella no pudo hacer nada, lo único que sí que pudo conseguir ese día es conseguir ese puntillo extra, ¿no? De la vuelta rápida, un 9 para Verstappen, bueno, me parece bien, el tema es que esté, bueno, pues en segunda posición porque, como te digo, creo que es innegociable que el primer puesto de este Power Ranking tiene que ser sí o sí para Sergio Pérez, el resto, si queréis, lo podemos debatir. Tercera posición para Fernando Alonso, que también hizo un fin de semana, joder, francamente, bueno, ¿no? Para empezar, desde la quali, hostia, tío, me clasificas en tercer lugar, solamente se te cuela el Red Bull, en este caso, de Sergio Pérez, que te hace la pole el sábado y, además, también el Ferrari de Charles Leclerc, pero, bueno, sabemos, ¿no? Que, sinceramente, Ferrari va franca, franca, francamente bien a una única vuelta. Después, en ritmo de carrera es otra vaina, ¿no? Pero, bueno, esa es a la cuestión, que el sábado solamente se le cuela por encima el Red Bull de Checo y el Ferrari de Charles Leclerc. Eso sí, el día siguiente, con la penalización de 10 puestos, de 10 posiciones a Charles Leclerc, Fernando partía desde la segunda posición. La verdad, hace un inicio de carrera brutal, más o menos está ahí liderando, bueno, más o menos, ¿qué coño? Lidera al Gran Primo durante un par de vueltas, hasta que Sergio Pérez, bueno, pues ya alcanza a Fernando, sobre todo cuando el DRS está operativo y te termina la carrera en tercera posición porque después, según van avanzando las vueltas, Verstappen viene y viene y viene, al final también le adelanta y se queda, pues ahí, ¿no? Siendo como el mejor del resto, ¿no? Excluyendo a los dos Red Bull que están en otra puta liga, ¿no? Así que, sinceramente, me parece perfecto que sea el tercero en discordia, que haya quedado el tercero en discordia en este power ranking porque realmente, realmente es así. Ahora bien, como siempre, ¿no? Si queréis, podemos valorar el puro rendimiento del piloto. Claro, a lo mejor muchos de vosotros podríais decir, hombre, a lo mejor el trabajo que ha hecho Fernando este fin de semana quizás sea más fácil o más sencillo o más difícil que el de Max Verstappen. Bueno, eso ya, señores, cada uno tenemos nuestro propio juicio, pero, por ejemplo, el mío creo que es este, porque a pesar de que Fernando lleve un Aston Martin y lo haya metido en el podio, sí, Verstappen también tiene un Red Bull que es super dominador y todo lo que tú quieras, pero, joder, pegarse también la remontada que se pega Verstappen de 14 o de 13 posiciones es espectacular, así que, sinceramente, ni un pero tampoco para la posición que maneja Fernando Alonso. Después tenemos a George Russell, que me parece que también ha sido la referencia todo este fin de semana del equipo alemán, la verdad, Hamilton más o menos arregló los estropicios que hizo el sábado o el domingo, pero es que Russell desde el sábado ya empezó de puta madre clasificando cuarto, el domingo partía tercero con la sanción de Leclerc y, bueno, el domingo finalmente lo termina como realmente lo empieza, ¿no?, en cuarta posición, por detrás de Fernando Alonso y por detrás, obviamente, de los dos Red Bull, perdón. Así que sí, líder indiscutible este fin de semana Russell de Mercedes y me parece también fantástica esa cuarta posición. Un poco raritas estas dos quintas posiciones, tanto de Esteban Ocon como de Kevin Magnussen, se pueden llegar a entender, pero, bueno, no lo sé, teniendo siempre en la cabeza el factor Sainz, me sorprende, la verdad, que es que Sainz no esté por encima de estos pilotos, es que es acojonante, pero, bueno, vamos a hablar ahora dentro de un rato, ¿no?, para repasar así lo más tocho que ha hecho Esteban Ocon, que hizo Esteban Ocon este fin de, pues, mira, tío, ¿qué quieres que te diga? El sábado clasifica en séptima posición, vale, lo haces muy bien, porque, sobre todo, te cuelas por delante de un Mercedes, que es Louis Hamilton, de puta madre. El día siguiente, obviamente, empiezas desde la sexta posición, porque ganas ese puesto por la penalización de dos puestos hacia Charles Leclerc, pero es que el domingo me lo terminas en octava posición. Cierto es que me la terminas como siendo el mejor de la zona media, ¿no?, porque por delante tienes a tu Cristo, tienes a los dos Mercedes, tienes a los dos Ferrari, tienes solamente a un Aston Martin, pero porque Lance abandona, si no, también seguro que hubiese estado ahí dentro, y además también tienes a los dos Red Bull, ¿no? Como, hostia, una nota de un 8, un quinto puesto, a lo mejor sí, chicos, a lo mejor sí, pero cómo no me va a rayar, o cómo no voy a estar rayado, porque es que no veo a Carlos Sainz, entonces eso es lo que no me cuadra. Me parece perfecto, me parece genial que le quieras meter en el top 10, a Ocon, a Magnussen, a quien te salga del culo, tío, pero, claro, me parece bastante, bastante, bastante raro, tío, que este señor, que Carlos Sainz, no esté por encima de estos dos, ¿no? Bueno, me hizo un trabajo de un 8, me hizo una quali de un 8, me hizo una carrera de un 8, Ocon, Magnussen, bueno, hemos repasado un poquito, Ocon, si queréis, podemos ir al repaso de Kevin, Magnussen, el sábado clasifica decimotercero, el sábado va a salir, bueno, sale en la misma posición, desde la decimotercera posición, y el domingo, sí, vale, ok, y consigue llevar el Magnussen, consigue llevar el Magnussen, sí, consigue llevar el Haas, perdona, a la zona de los puntos, al top 10, de hecho es el único de los dos Haas que lo consigue, entonces está francamente bien, consigue más o menos salvar un poco los muebles del equipo, pero vuelvo a repetir lo mismo, mejor labor o mejor trabajo que el de Carlos Sainz, con un Ferrari que sigue siendo el líder de Ferrari, que le saca el triple de puntos a su compañero de equipo, que no comete ningún tipo de fallo, ni ningún tipo de problema en pista, me parece rarito, tío, no lo sé. La siguiente posición, como siempre os digo, bueno, se me dividió un poquito el corazón, porque realmente es que no sé qué hacer, Lance Stroll, la verdad es que el fin de semana lo estaba haciendo de putísima madre, hasta que finalmente tiene que abandonar el Gran Premio, bueno, y es el que provoca, ¿no?, ese safety car famoso, que gracias a eso, pues Verstappen también se marca también la remontada que hace, ¿no?, sin eso habría que ver, ¿no?, como hubiese sido el Gran Premio, pero bueno, como te digo, ¿no?, aquí la han colocado en séptima posición, con un 7.6, es que no termina la carrera, señores, entonces no sé en qué posición podría haber acabado, a lo mejor Lance incluso podría haber terminado por detrás de Fernando y por encima de George Russell, y a lo mejor haber, pues eso, quedado en cuarta posición, Russell en quinto, yo que sé, a lo mejor incluso podría haber hecho un Gran Premio, mejor que esta nota, ¿no?, pero sinceramente, el sábado en Qualy lo hace muy, pero que muy bien, clasifica desde la sexta posición, clasifica en sexta posición, quiero decir, el domingo parte desde el quinto puesto por la sanción de Leclerc, y sinceramente hace un inicio de carrera muy, pero que muy bueno, de hecho adelanta a Carlos Sain, ¿no?, joder, ha sido un adelantamiento bastante repetido durante este fin de semana, bueno, durante este fin de semana, durante el domingo y el lunes, la verdad, pero claro, me abandona, ¿no?, pintaba a que iba a hacer gran premiazo Lance Strollet, pero bueno, si aquí han dicho 7, un 7 y un 7.6, en setio en posición, y un 7.6, ok, dacó, ¿no?, de acuerdo. Venga, va, octava posición para Charles Leclerc, para el Ferrari de Leclerc, como te digo, aquí podemos volver a sacar el tema de Carlos Sainz, yo entiendo que Leclerc se hace la remontada con el Ferrari y todo lo que tú quieras, pero, joder, tío, vas a adelantar, sabes que vas a adelantar a coches que son bastante más lentos que tú, ¿no?, entonces simplemente el trabajo, tanto de Leclerc como de Max Verstappen, hasta que llegasen a la zona más o menos picante, iba a ser la de, oye, vamos a tomárnoslo con calma, vamos a adelantar con calma, que al final sabemos que vamos a llegar, claro, Verstappen llega y sigue y sigue y sigue adelantando, por mucho rebull que tenga, también tiene manos y pies y el chaval sigue y sigue y sigue adelantando, por eso también entiendo ese 9 o esa segunda posición, pero es que Leclerc, cuando llega a esa zona, se queda en esa puta zona, hermano, o sea, es que al final Leclerc termina por detrás de Carlos, termina por detrás de los dos Mercedes, termina por detrás del Aston Martin de Fernando y, como no, termina por detrás de los dos Red Bull, supuestamente, ¿no?, imaginemos que si Lance Stroll no hubiese abandonado, Lance también hubiese terminado por encima de Leclerc, o sea, si Leclerc básicamente fue el último de los inmortales o de ese grupo, ¿no?, de esas cuatro escuderías, de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes y de Red Bull. Hostia, 7.4, vale, venga, vale, pero que Carlos no esté, que sí, que Carlos tampoco al final hizo un gran premiazo, ¿no?, te hace una buena quali, te clasifica muy pero que muy bien, después, gracias a esa penalización de Leclerc, el domingo parte desde una posición más adelantada, pierde ahí la batalla esa con Lance Stroll, pero, coño, después, durante toda la puta carrera, hermano, como muy bien ha dicho Carlos Sainz, se dio lo que había, no había más, hermano, no había más, si al final el Ferrari no es bueno en ritmo de carrera, es que, sinceramente, Carlos no te va a poder hacer una mejor posición que esta, ojo, a lo mejor hay que probar y hay que ver y hay que ir a diferentes circuitos, diferentes configuraciones, por supuestísimo, por supuestísimo, pero es que ambos pilotos lo han dicho, lo han confesado, no había más, o sea, lo que visteis es lo que hay, es que no hay más, es que no estamos capados, es que no, y claro, si nos ponemos a pensar, al final Carlos termina por encima de Leclerc, de su máximo rival, ¿no?, que al final es tu propio compadre de equipo, Leclerc se pega a la remontada y lo hace muy bien, pero es que es lo mínimo e imprescindible que tenía que hacer, ahora vamos a ver, ¿no?, lo que haces cuando llegues a la pelotón, bueno, pues, ¿qué hace?, pues no hace nada, hermano, como Carlos, ok, como Carlos, pero, coño, si es el que de momento está salvándole el puto culo a Ferrari, hermano, si le saca tres veces más de puntos a su compadre de equipo, coño, ¿no tendrá también eso su mérito?, porque en rendimiento individual de Carlos Carlos habrá dado, ha dado 100%, el 100%, evidentemente lo que pasa es que si no hay coche, hostia, y vosotros, insisto, ¿no?, con el tema de hace un año y de hace dos años, ¿no?, que llevo haciendo este tipo de vídeos, coño, si ustedes, los de Alanco, me estáis diciendo a mí que no tenéis mucho en cuenta o que realmente directamente ni lo tenéis en cuenta el rendimiento del monoplaza, entonces aquí Carlos Sainz, ¿dónde está?, ¿dónde está Carlos Sainz aquí?, esa es mi puta pregunta y la pregunta que además también hice el puto fin de semana pasado o hace dos cuando fue Barain, bro. Son cosas, ya os digo, que no sé, que a lo mejor en un futuro cambian o que a lo mejor esto sigue así, ¿no?, pero si utilizamos vuestro argumento estamos otra vez en las mismas que hace un año, ¿no?, es que al final, al final, al final, todavía no he visto una power ranking que yo diga, hostia, hostia, pero bueno, porque al final, claro, cada uno tiene sus propios gustos y sus pensamientos, ¿no?, pero bueno, para terminar con el vídeo, señores, en novena posición empatados tenemos a Luis Hamilton y a Yuki Sunoda, me parece un porro, la verdad, que Yuki está empatado en novena posición con Luis, me hubiese parecido más razonable que Luis sea noveno en solitario y que Yuki sea décimo en solitario, pero bueno, que sí, que Yuki hace un buen fin de semana, pero es que, por ejemplo, también el tema de Hamilton es para más o menos mirarlo, ¿eh?, porque clasifica en octava posición, se le cuela por delante, pues por ejemplo eso, ¿no?, el alpin de Esteban Ocon, pero es que el domingo, al final, si no me equivoco, sí, efectivamente, termina el gran premio en quinta posición solo por detrás de su compañero de equipo, durante todo el fin de semana ha estado por detrás de su compi, de Russell, pero es que es eso, ¿no?, o sea, en la quali Russell le mete cuatro o cinco posiciones entre medias, hostia, y el domingo Hamilton se las apaña para llegar a por él, de hecho, en un momento del gran premio, recuerden, llega, llega, ¿no?, pero claro, habría que gestionar bastante bien esas gomas que tenía en ese momento Hamilton, que era el neumático medio, porque probablemente a lo mejor podría haber adelantado a George Russell, pero claro, tú lo adelantas, ¿para qué?, para que a lo mejor en, yo qué sé, a cinco vueltas del final, o a siete o a diez, se te mueran, desfallezca el neumático, ¿y ahora qué hacemos?, pero bueno, de todas formas hizo para mí una carrera muy, pero que muy buena Hamilton, la verdad, por lo menos vimos una mejor versión de él el domingo en comparación al sábado, y como te digo, este power ranking al final, niño, oye, me gusta, pero escucha, yo sigo esperando aquí a Carlos, tío, yo no sé.